Y a fines de esta semana se va a realizar la Cumbre de Líderes Europeos. Va a ser el próximo viernes en Praga. Allí van a estar analizando la situación de Europa. Por ejemplo, se va a hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania. También sobre la energía y la situación económica. Son los tres temas más apremiantes en los que se enfocará esta Cumbre de Líderes Europeos en Praga. Ahora examinará también la mejor manera de proteger la infraestructura crítica europea. Así figura en la carta de invitación que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, envió a los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países de cara a esta reunión. Esta cita estará precedida el día anterior, el jueves, también en Praga, por el primer encuentro de la Comunidad Política Europea, integrada por los 27 Estados miembros de la Unión y otros 17 de su entorno como Ucrania, Reino Unido, Turquía, Suiza o los países balcánicos. En la cumbre que se realizará el viernes, los 27 discutirán los tres temas más apremiantes, como les decía, la guerra de Rusia en Ucrania, la energía y la situación económica. Justamente quien invita, que es el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, llamó la atención sobre el impacto dramático que la guerra en Ucrania está teniendo en la situación energética de Europa y sobre el efecto indirecto que tiene en la economía.